Cosas paranormales, misterio y ocultismo. ¿Será mito o realidad? ¿Tú qué crees? Averígualo en compañía de nosotros, donde juntos encontraremos las respuestas. Claro oscuro, un viaje a través de lo desconocido. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Pedrosa y este es otro episodio de su podcast Claro Oscuro. Como siempre me encuentro con mi compañero Rafael Cano. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal, Fer? Muy, muy bien. En excelentes condiciones. Ya vamos mejorando, ya va todo muy bien. Y pues aquí puestos para un nuevo episodio que está buenísimo. Está mal que yo lo diga, pero está buenísimo. Ok, sí, igualmente. Pues en este episodio vamos a hablar sobre los viajes astrales. Así es. Pues yo creo que todos hemos pasado por... Bueno, yo pasé por muchos, pues, pero... Y vaya que sí. Por lo que veo en los grupos, pues mucha gente tiene... Siempre sale preguntando por qué le pasa eso y pues... No saben a veces lo que realmente es esto. Así que... ¿Quieres empezar, Rafa, con algo? Sí, se convierte de... Puede ser, ahora sí que una experiencia muy placentera, muy agradable y de bastante conocimiento. O te puede llevar a ser una experiencia bastante fuerte, difícil y muy gacha, ¿no? Traumatizante, traumatizante también. Sí, entonces... Y ahora sí que lo importante y lo principal es aprender a dominarlo, aprender a hacerlo de manera voluntaria para que, pues, los resultados sean los mejores, ¿no? Los más positivos. Así es. Así es, Rafa. Sí. Pero, pues, bueno, pues, bueno, vamos comenzando este... Pues, como comentaba Fer, este... También parte de cuando nos conocimos fue gracias también a este tema de que, pues, el... Frecuentemente tú te... Te pasaban situaciones relacionadas con el desdoblamiento, ¿no? Ajá. Para todos aquellos que nos escuchan, que cuando hablamos sobre el desdoblamiento, o también conocido como el viaje astral, es el desprendimiento del cuerpo energético, alma, esencia, espíritu, que se desprende del cuerpo, se libera de la prisión física y comienza, o tiene la capacidad, la cualidad de poderse desplazar, ¿no? Así es. En otros planos. Así es, Rafa. Y, como tú dices, es muy chido esto. El... Pues, todavía uno... Bueno, por lo menos yo todavía soy un poco esceptivo a ciertas cosas y a pesar de que mucha gente me dice lo que pasa, lo que es lo que viví, yo siempre buscando la explicación lógica, pues, ahorita desde las dos ya les hablé de eso. Pero, bueno, ¿cómo empieza eso? Como tú dices. El... Sí, dime. Realmente que el... Bueno, no tanto de su origen, pero sí vamos a hablar cómo se da. Resulta que nosotros tenemos un... Se conoce el desdoblamiento o el viaje astral como algo natural, como una... En parte como una necesidad, digamos una necesidad fisiológica, ¿verdad? Pero de la energía o de la esencia. ¿Por qué? Porque como les comentamos al principio, el cuerpo físico es una prisión para esa esencia, para esa alma, para esa energía. Que tiene que ser... Se ve la necesidad de liberarse en un momento para poderse desplazar, moverse y ser libre en su espacio, en su dimensión, en su momento. Entonces, es... Es de aquí donde podemos desprender el desdoblamiento o el viaje astral voluntario y el involuntario. El voluntario es cuando tú ya lo dominas, ya tienes una práctica o de manera consciente lo comienzas a desarrollar y vaya a practicarlo. Y el involuntario es cuando lo... Por naturaleza se da ya por una necesidad que de plano se libera por sí solo y pues la experiencia puede ser un poco desagradable, ¿no? Porque prácticamente esta esencia está expuesta, no tiene una protección o no tiene las cosas necesarias para poder desplazarse y estar de una manera muy segura. Y eso pues nos atrae que podamos sufrir algún ataque o alguna mala experiencia durante su desarrollo, ¿no? Sí. Este... Incluso... Bueno, tú dices... Para mí las... Son más buenas las experiencias que tuve que las malas. Ajá. Pero me di cuenta que las experiencias las tenía en base a lo que hacía antes. Si jugaba a la Ouija, tenía malas experiencias. Claro. Si... Si estaba tranquilo, tenía buenas experiencias y tenía control sobre... Sobre todo. Pero... Principalmente era el miedo que controlaba. El miedo era el que te hacía tener una experiencia buena o una experiencia mala. Siempre, ¿no? Y como les digo, a todos... Todos han pasado por eso, nomás que a veces no sé, no recuerdo. O sea, simplemente hay gente que no recuerda que soñó o que no sueña, me han dicho. Ajá. Entonces, a veces lo ves como un sueño o como algo raro lo ves a veces. ¿Cómo empieza todo? Cuando... Cuando estás a punto de quedarte dormido. Y bueno, esto... Esto es algo que no se le puede enseñar a alguien. O sea, por más que me dicen, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? No sé. No te puedo decir así una guía. Ajá. Yo, por ejemplo, a mi abuelo le gustaba mucho leer sobre ocultismo. Yo... Pues lo que le dé a mi abuelo, se puede decir, fueron libros. Libros de ocultismo y desde que estaba chico me la pasaba leyendo. Y tenía libros de todo tipo y uno que me quedó así muy claro fue el de los viajes astrales, pero nunca... Nunca hice nada de lo que venía ahí. O sea, lo leía. Muchas cosas puse en prácticas. Telepatía, telequenicia y todas esas cosas. Sí, es increíble. Luego podemos hacer un ejercicio de... De... De telepatía para que... Claro que sí. Algo básico para que vean cómo funciona. No es que seamos telepatas, pero... Pero sin querer funcionaban a veces. Pero bueno, a lo que vamos ahorita es que de mi abuelo me nació el amor por esto. Pero se me dio solo. O sea, si yo de niño veía algo en el libro y quería hacerlo, no me pasaba nada. Ajá. Fue hasta la adolescencia cuando sin querer... O sea, él estaba dormido y de pronto sentía como si cayera de espaldas. Caías hacia abajo y hasta sentías el vértigo. Y de pronto ya... Después de caer ya te encontrabas flotando. Y eso era... Era muy chido cuando era completo. Pero me di cuenta que si no... No terminabas ese paso de caer, te quedabas como en medio. Que es cuando... Ajá. Cuando te dicen que se te subió el... El muerto. Subió el muerto o el... O el... O el... O sea, el muerto. Es decir, el incubus. Porque también se habla mucho de que los incubus hacen eso. Ajá. Este... Y ahí es cuando no te puedes mover. Y todo lo que piensas pasa. Es increíble el... El poder de la mente, ¿no? El poder de la mente. Entonces, yo voy... Yo veo un poco... Antes me decía muy espiritual esto, pero ya después me di cuenta que... Que es mental. Y por más que platico con gente y les digo lo que pasa es que les doy una explicación lógica. Me dicen, no. Lo que tú tienes son desdoblamientos. Y bueno, está bien. Y otra vez en una de las comunidades me encontré una persona que de veras pasó lo mismo que pasó... Que pasé yo. Ajá. Yo desde chico dormía con los brazos cruzados. Con los brazos cruzados frente al pecho. Y una... En uno de los post comentaron eso de que... De los viajes astrales... No, de que se te subió el muerto. Entonces yo ahí puse una explicación de lo que era eso. Y pues toda la gente decía, no, no, eso es un desdoblamiento. Y otra... Y una de las personas que dijo, no, es que a mí me pasó lo mismo. Yo duermo con los brazos cruzados. Y en cuanto dijo eso yo me... Me identifiqué porque yo antes así dormía. Incluso yo me acuerdo que cuando yo dormía llegaban mis tías y me movían. Porque... Pues imagínate que entras y ves a tu hijo dormido con los brazos cruzados como muerto. Y luego luego se van con eso. Y dicen que tú pareces muerto, güey. Exactamente, exactamente. Pero pues no tiene nada que ver también eso. O sea, de principio sí pasaba así, pero... Pero ya después dormía como dormía. Pasaba. Se daba. Y como les platicé ya en otro podcast, que salió el tema eso. Cuando jugamos a la Ouija. Y después sí que me traía al cabrón que salía. Y me lo traía porque en cuanto me salía, ahí lo veía. Lo veías, ¿verdad? Incluso una vez que estábamos jugando a la Ouija con unos amigos. Hicimos una improvisada. Y estábamos jugando. Y de pronto llegó la mamá de la chica donde estábamos. Y yo agarré el triángulo que hicimos de papel y me lo metí a la bolsa. Y se me olvidó. Seguió la fiesta y todo. Llegué a la casa. Me dormí. Bueno, ni me dormí. En cuanto cerré los ojos, de pronto sentí el chingazo. O sea, de cuando... El desprendimiento. Cuando plaza el desprendimiento. Y vi una persona formándose así como si fuera como plasma. Formándose ahí a un lado de mí. Y sí he tenido experiencias así. Pero esa se me hizo más porque ahí estaba completamente, se puede decir, vívido. O sea, hay veces que lo puedes confundir con un sueño. Pero ahí estaba vívido. Y en la mañana siguiente ya cuando me desperté, busqué, cuando me moví el pantalón, salió ese triángulo. Y dije, ay, cabrón. No sé, ¿te acuerdas que te hablé ese día? Sí, sí, sí. Como no, sí, recuerdo. A ver qué hacía con ese triángulo. Cómo lo podía sacar la energía de ahí de la casa. Ajá. Y otras de las historias así de... O sea, hay muchas historias muy chidas, pero las que se te quedan grabadas son las de terror. Claro. Porque una vez también así, cuando sentí el madrazo así de caer, abrí los ojos y vi un hombre por un lado de mí. Y decía, oye, ¿tú qué es aquí? Y me dice así con voz tétrica, todas las noches duermo aquí contigo. Ay, cabrón, eso me empecé a sacudir, me empecé a sacudir hasta que me desperté. Y era muy feo, o sea, era muy feo por las sentías que veías de pronto gente con espadas atravesándote, con lanzas. De pronto te desdoblabas y veías un castillo frente a ti oscuro, tenebroso. Hoy te lo veo chido, pero en ese tiempo no era tan chido. Sí, claro, en su momento era algo bastante impactante, ¿no? Sí, y por ejemplo yo recuerdo que a veces era muy raro porque yo me levantaba como si fuera normal, o sea, como si me levantaba como un día normal. Me levantaba, salía del cuarto, veía a mis tías platicando, incluso bajaba, veía quién estaba allá abajo y de pronto me despertaba en la cama. Me despertaba, o sea, no, no, era un desdoblamiento, pero sin pasar por el intermedio, era un desdoblamiento directo, se puede decir. Me despertaba, me levantaba, me paraba, salía y veía todo tal como estaba pasando. Y por ejemplo, si tú me platicabas de algún pueblo, de alguna ciudad y me interesaba saber sobre esa ciudad, era increíble, pero sí, me transportaba y al siguiente día ya, una vez un amigo me estaba platicando sobre este, una ciudad en Chihuahua. Y anda que en la noche así de pronto me fui para Chihuahua, bueno, no fue la noche, se fue tempranito porque ya había tacos en la mañana allá en Chihuahua donde fui. Ajá. Pues no era en la noche. Y ya, me encontré con mi camarada y le platicé, oye, ¿a la entrada de esta ciudad no hay eso? ¿No hay un puesto de tacos de carne roja? Y dice, oye, sí, sí hay un puesto de tacos, hay un puesto de tacos, pero no son tacos, son burritos las que, las que venden. Y le platicé cómo era la, cómo era la ciudad. Y digo, son experiencias muy chidas porque simplemente el, el, el volar, el, simplemente el meter la cara a una pared. Sí, las, las experiencias, ¿no? Que te hace. Cómo está, cómo está compuesta la pared por, por dentro. Ajá. Pero, pero lo mejor es volar, es volar. Y, pues, hubo tantas cosas que, otras cosas me parecían, yo sabía cuándo eran desdoblamientos, pero a veces era el desdoblamiento dentro del desdoblamiento. Era como, no sé si habías visto la del origen, la película. O sea, esa es, una de las facilidades que tengo es dominar mis sueños. Si estoy en un sueño así gacho, digo, ya me voy a despertar y me despierto. O, me hago consciente de que estoy soñando y cambio la perspectiva de lo que estoy, de lo que estoy soñando, porque en vez de que sea pesadilla, que sea algo, algo, algo chido, se puede decir. Ajá. Entonces, el, el, a varias cosas que pasaron así que eran como desdoblamiento dentro de ese, del, es muy raro. Necesitan ver la película de origen para que entiendan más o menos, con Leonardo DiCaprio. Que lo puedes redireccionar, ¿no? Sí, pero que es un sueño dentro de otro sueño y dentro de otro sueño. O sea, es muy raro que te puedas despertar como en las películas de terror. Ya ves el clásico de que están dormidos y de pronto pasa algo y se despiertan. Ajá. Y de pronto ya se tranquilizan, se paran y de pronto ven eso y se vuelven a despertar. Entonces, esas cosas sí pasan. O sea, sí, 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 son reales. Sí, que estás en un sueño tras otro, tras el otro. Dentro, un sueño dentro, otro sueño dentro. Ok. Y como digo, en la película de origen está muy bien explicado. O sea, no, es la mejor forma de explicar esto. Y recuerdo a veces que salía así y volteaba al cielo y veía naves, naves grandes. Pero te digo, cuando estás dentro de un sueño, dentro de otro sueño, no sabes si es tu, si es tu, si es tu, tu imaginación. Ajá. Pero eran cosas chicas, pues siempre que volteaba para arriba había una nave arriba. O luces en el, en el, en el, así en, en la parte de arriba. No se veía la forma, no se veían muchas luces. Ajá. Pero, pues ahí, pues como tengo una imaginación muy grande, pues no sé que hayan sido, este, parte de mi, de mi imaginación. Y, de las cosas chidas, por ejemplo, este, de las, así, de las cosas bonitas, así que viví, fue cuando murió mi abuelo. Ajá. Pues yo no tuve, no, no me pude despedir de mi abuelo. Y ya di cuenta que, al siguiente día que murió, de una, me, 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 me salí y escuché que tocaron la puerta. Y bajé y abrí la puerta y vi un hombre de espaldas, pero pues a mi abuelo lo reconocía muy bien. Sí. Y iba hacia, yo vivía, yo vivía en una casa, no sé si te acuerdas, y adelante vivía a mi abuela. Sí, sí, cómo no, sí me acuerdo de esa casa. Una ocasión nada más. Iba rumbo a la casa de mi, de mi abuela. Y ahí fue que, que fue a desperdirse de mí y de ahí iba a desperdirse de mi abuela. Que la despide de mi abuela no estuvo tan buena ya que me contó mi abuela lo que pasó, porque yo no le conté a nadie en eso, porque lo conté como si hubiese sido un sueño. Ajá. Dice que, mi abuela sí dice que, que fue mi abuelo el hijo de Eloisa, vámonos. Y mi abuela no, no, porque yo no me quiero ir, yo me quiero quedar con mis, con mis hijos. Imagínate. Sí, sí, pues cómo lo oí. Y fue, y fue al día siguiente que, que pasó esto. O sea, son cosas bastante, bastante extrañas. Que, no, no le puedes dar explicación. O sea, yo ya le busqué y si hay explicación al, a cuando se te sube el muerto, al desdoblamiento. Ajá. Encontré una explicación lógica, este, y el motivo lo explicaba la gente y la gente no entiende. El, el cerebro se, incluso he hecho experimentos, el, el cuerpo se duerme, pero el cerebro se mantiene despierto y, y no te puedes mover por eso. Porque el, tu cuerpo está dormido. Y todo lo que empiezo, y yo hice experimentos, o sea, que si aquí, pensaba en algo que quería ver. Y bola, se parecía a Angelina Jolie, así como Dios la trajo al mundo. Uy, qué barra, ¿no? Pues esos días que nos traes, ¿quién no los quiere disfrutar? Sí, o sea, este, es un ejemplo, ¿eh? Para cuando digo a mi esposa, no, no voy a creer. Pero es un ejemplo de, de, de lo que podía, de lo que puedo hacer con la, con, con la mente cuando pasa eso. Sí. Y, pero, pues lo principal, ¿sabes qué fue? Que me alejé, que para ya no tener cosas, experiencias feas, pues que me alejé de todo, de todo lo que hacíamos antes, se puede decir. Sí, sí, claro. Sí, porque fue una, una etapa de, pues, un retiro considerable. Sí. Que se realizó. Fíjate que ahorita que comentas sobre, ya el, el, el estar con algún familiar, algún conocido, fallecido. Esto se da a lo que entendí, teníamos conocimiento anteriormente, de que el, el viaje astral, vaya, se, se desarrolla o se da en la cuarta dimensión. Que la cuarta dimensión es también conocido como el mundo de los sueños y el mundo de los muertos. Entonces es donde se desplazan estas energías y es por eso que se dan estos eventos, ¿no? El que puedas tener una experiencia con un familiar fallecido, con alguien cercano y el que puedas también de alguna manera manipular o poder controlar, este, los sueños en relación también con el, el desprendimiento, ¿no? O sea, a fin de cuentas es algo, pues, fabuloso el poder, la, la conjunción de, de estos tres, de esas tres etapas o de esos tres elementos, eh, poderlos mover tanto a favor como para tener una experiencia muy, muy agradable, ¿no? Sí, y por ejemplo, ¿te acuerdas antes? Pues nos pasamos investigando en libros, en, en cosas así porque no había, no había internet. Inclusivas de prácticas. Prácticas, íbamos con gurús, íbamos para todos lados, este, y ahí fue donde aprendimos un poco más sobre el, cómo, cómo funcionaba el cuerpo astral, de, de que el, el cordón, ¿te acuerdas? El cordón de plata que nos une el cuerpo físico con el cuerpo etéreo. Exactamente, que mantiene unido el cuerpo físico del cuerpo energético o del alma. Así es, así es. Y que de hecho, sí, dime. Sí, no, dime tú. Que, bueno, de hecho, de ahí viene un dato muy importante, que ese cordón de plata, eh, como comentamos, une el cuerpo físico de la, del cuerpo espiritual o energético, cuerpo astral, esencia, entonces, eh, de ahí viene la famosa imagen de la muerte, vaya, ¿sí? Ah, sí, por la voz. De no indagar tanto en el tema, porque también es un tema muy extenso. Ajá. Eh, es por eso que la muerte viene con una guadaña, siempre viene acompañado de esa guadaña. Muchos creen que a lo mejor es simplemente un símbolo o parte de la, de la figura, de la imagen de la guadaña, pero no, realmente tiene una función. Esa guadaña viene a cortar ese cordón de plata, que es la única herramienta que puede cortarlo, y ahí es cuando se da el desprendimiento de la vida física, de la espiritual, ¿no? Entonces... Ya no me acordaba de eso, mire. Ajá, sí, llega la parca, llega y te, se entra, te la mocha y vámonos, ¿no? Entonces, pero sí es la única herramienta que puede cortar el cordón de plata, es por eso que se carga su guadaña. Entonces, y al momento de que hace eso, pues se da, se da el efecto, el sentido de la muerte, ¿no? Ya la separación espiritual de la, de la física. Así es. Y también, sí, sí, sí lo recuerdas, que la relación que tenía el cordón de plata con las brujas. Ah, sí. Sí, que ellas al momento de volar, de hacer su viaje, su viaje astral, el cordón se era visible entre las piernas, y es de ahí donde le atribuyen el destello que va generando la cola o la terminación del cordón, da la figura o la interpretación de ser una escoba, pero realmente iban montadas en su viaje con el cordón de plata entre las piernas, pues, y daba este efecto de que se era una escoba. Oye, ¿de dónde sacamos tantas cosas antes? Entonces, ahorita, ahorita hay demasiada, no es información, es infoxicación, porque buscas algo de, a veces, y encuentras tantas cosas que, que no es sencillo que andas buscando, y antes, ¿te acuerdas como que era, la información era más, más exacta, ¿te acuerdas? No, no había tanto... Exacto. Sí, sí, te entiendo, porque mira, antes, cuando, mira, te, te, nos dábamos a la tarea de, de leer, o sea, realmente no hay mayor tesoro que un libro, ¿sí? Porque buscabas, leías al autor en su totalidad, conocías la forma de pensamiento, la temática, podías generar un criterio, tus propios, tus propias ideas y sacar tus propias conclusiones. Esto te llevaba a conocer a otro y a otro y a otro. Bueno, desafortunadamente, o sea, a pesar de que el, el internet es una herramienta ya muy, muy indispensable, muy básica y muy importante, pues, no sé, a mi ver, es, tiene mucha paja, viene mucha información basura, mucha contaminación, y realmente la, la información buena es mínima, ¿no? Y, a Jorge, yo creo que esto es lo que va a generar un poquito de complicaciones al poder dar la información, porque la que estás obteniendo, pues, no es completamente pura. Ah, como comentabas, antes tenías que buscar sobre piedra, tierra, lo que sea, para poder conseguir información y que no era sencillo, tú lo recuerdas. Entonces, y material que no podías encontrar en una biblioteca, que no podías encontrar en alguna casa, en cualquier lugar, o sea, tenías que buscar. No, pues, casi la quincena, casi la quincena nos la gastamos en libros. Sí, sí, la verdad. Ya no tengo ni uno, no sé dónde quedarían tantos, tantos libros, pero mira, algo que recuerdo y que es muy importante, hablando de libros, que en las tribus apaches y también dentro de las tribus aquí de los aztecas y de la raza de los prehispánicos, el, el, este, el, el chamán o el, el orador o el, o el, era el que se podía desdoblar para ascender a otros, a otros, a otros mundos para buscar curas, por ejemplo. Ajá. Y, por ejemplo, en el libro de Castañeda, no sé si lo han leído, pero se los recomiendo. Sí, sí, de Carlos Castañeda, claro que sí. El del, las experiencias de Don Juan, este, nos habla de, de cómo eran sus desdoblamientos, bueno, pues, ellos con puro peyote. Ajá. Con puro peyote y hongos, este, era como hacían los, los desdoblamientos, y de ahí viene lo de la, lo del Nahual. El Nahual ya ves que son hombres que se convierten en, en animales. Sí, en un animal, exactamente. Porque pueden, pueden, estando fuera de su cuerpo, pueden transformarse en, en un animal y hacer lo que se puede decir físico. Y, pues, recuerda, pues, lo que dice el catedrático sabio, este, Saúl Hernández, cuando ve a través del vaso, ve a través del tiempo y, y que se va volando con el humo. Entonces, como dice la canción, ahí nos explica, en esa de, de no dejes que, nos platica desde el principio, todo lo que platica Don Juan con, con ese, con, con Carlos Castañeda, de cómo el humo los hacía, los hacía volar y, y tomar forma de, de águila. Sí, prácticamente era el vehículo por el cual se podían trasladar, mover, ¿no? Así es. Sí, de hecho, el, también, podemos, podemos ver, claro, la, la, la música de, tanto que hay fans como jaguares es, son rituales, son ceremonias importantísimas y que traen, que no, no te cansas de, de encontrar tanto mensaje y tanta información en una sola canción, pero, este, ahora sí que, hay de oídos a oídos, ¿verdad? Pero, bueno, el caso es de que, como dices, todo es, es, es trascender, trascender, el, la información más pura, acuérdate que era realizar o dominar el viaje astral para poder ir a otros planos, a otras dimensiones y poder tener la información de manera etérica, entonces, el, recuerdas que para poder salir del cuerpo teníamos que llegar al punto de vigilia, que el punto de vigilia nos daba el punto exacto para brincar y poder salir al, al viaje astral voluntario, no sé si recuerdas que para poder también acceder a más información o a los templos, este, mayores, mayores, a los templos mayores, que están en, en plan, en, en astral tratábamos sobre el, sobre el estado de llinas, que es también un estado muy, muy importante y que no es tan común, no sé, bueno, ahorita es que es tan conocido no es tan conocido, pero el, el estado de llinas, ese pues que es la evolución que viene después del del desdoblamiento del desdoblamiento, que son, solo maestros lo, lo pueden hacer maestros ascendidos, exacto así es, porque se, se trata de, pues está muy, muy, muy complejo, pero se trata de meter tu cuerpo etéreo dentro del cuerpo astral en vez de que sea al revés, de que tu cuerpo astral salga de tu cuerpo físico ajá sea al revés, se trata de que el cuerpo astral el físico se mete al astral exactamente, exactamente, y hay muchos ejemplos el, pues el, el más claro es cuando Jesús caminó sobre el, sobre el agua sobre las aguas, exacto sobre las aguas, porque se dice que él entró en el estado de llinas y en el estado de llinas no hay, no hay, no hay, no hay, no hay arriba, no hay abajo, no hay nada por lo tanto puedes, puedes caminar y como el agua era, era material, pues para él, para él no había agua no, no existía era algo por donde podía caminar exactamente, que ya fue cuando quiso ayudar al otro apóstol a que tuviera fe y caminar sobre el agua, pues el otro, de Jesús, lo, lo, le hizo la, el cambio, digamos o el efecto de ponerlo en estado de llinas, pero su mismo miedo, su, digamos, no tanto su fe el, el no creer, pues, en que lo iba a lograr o en, en clavarse, en que era algo físico no le permitió conservar el estado y eso hizo que se hundiera que se hundiera, exactamente y ese es uno de los ejemplos más más clásicos se puede decir porque también hay algo muy importante para poder dominar esos estados tanto el, el astral como el este, como el llinas que ya es un nivel, pues mucho, muy superior hay que controlar las emociones porque también, si te, si te emocionas demasiado pum, te sales del estado si te asustas te sales de la, del, del momento, ¿no? o sea, no es tan difícil, pero tampoco es tan sencillo hay que llevar así un orden, una disciplina y no, es que todo está en el, en alcanzar el, el estado ya es que le llaman los yoguis alcanzar el nirvana ajá o sea, por eso meditan tanto porque es lo que quieren alcanzar por eso ya es que se, se, hay la fábula leyendo de que empiezan a flotar así es los maestros empiezan a flotar al entrar a la en tanto en, en meditación y es desprenderte completamente del del mundo y estar tú solo tú y tu y tu conciencia y tu conciencia exactamente y fuera de todo o sea, no hay nada más que, que, que pueda que pueda importar y pues eso dice que hay yoguis que pueden flotar hay yoguis que estando a menos tantos grados están encuerados durante días este en meditando porque donde están no hay frío y y pueden pues bueno ya entramos en las cosas del kundalini entramos en otras cosas pero todo es mental se puede decir todo es una una concentración que no no cualquiera lo puede lo puede hacer solo los los iniciados se les llama a estos exacto los grandes iniciados este otro ejemplo que iba a decir que viene en la biblia del de los desdoblamientos hay varios hay varios este capítulos pero quiero hablar uno en especial que es de Pedro ajá ojalá me puse a buscar pero digo hay tanta infoxicación que no no lo encontré pero cualquiera que lea la biblia ha de haber visto ese versículo que cuando Pedro estaba encerrado en Pedro no estaba contando estaba contando otro discípulo que dice que Pedro lo visitó en espíritu a donde él estaba para ver cómo estaba y eso eso es es un desdoblamiento el viajar en espíritu así se conocía antes eso es el desdoblamiento ajá así es pues viajes extra incluso ya ves es que hay también tantos mitos en relación a esto que yo recuerdo los libros esos de mi abuelo que había gente que decía viajes hasta vez iba a otros mundos a otros planetas y no recuerdo bien el nombre pero te dice el nombre del planeta y te dice no sé cuántos días en tal planeta y te cuenta que fue atrás de un viaje astral y que fue a un planeta a vivir con extraterrestres que estaban en ese plano ajá y hay muchos libros así y no solo libros historias que te platican o sea gente que puede viajar a otros a otros mundos pero te digo ya son cosas yo creo hasta lo que he tenido en mi experiencia alguien que no ha visto tiene mi experiencia no va a creer en eso yo lo creo porque lo he vivido pero hay muchas cosas que no que digo no este güey si se la fumó si 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 claro fíjate ahorita que comentas es sobre el libro hay uno que habla se llama Hercolubus fue un libro que fue que será como a principios del 2000 este por si alguien tiene oportunidad de de buscarlo y la suerte de encontrarlo está buenísimo el cual habla sobre todas las situaciones que bueno durante del 2000 en adelante ya se han presentado inclusive creo que también habla sobre esta pandemia y ya la sabían ya sabían que iban a suceder y como es también la vida en por decirlo en Marte como es la vida en otros en otras galaxias y te lo describe con mucho detalle no de y todo de una manera de una manera espiritual este no no cuestión religiosa sino espiritual en cuestión de una evolución si en que son ya seres más de de energía ya son seres o civilizaciones ya más más mucho más avanzadas que al principio puedes entenderlo a lo mejor como ficción pero que si te llega a mover así como que ah caray o sea esto no pinta como tanta ficción no si te da muchas sorpresas y te hace pensar porque pues muchas cosas que ahí venían escritas ya se dieron y se han estado viviendo inclusive creo que hasta lo de esta pandemia estaba también mencionada y te estoy hablando de un libro de que pues vean veinte años veinte años ¿cómo se llama? vean otras palabras se llama Hercolubus el planeta rojo si mal no recuerdo ah es Skobulot ¿no es Skobulot? me suena bueno yo me acuerdo como Hercolubus o Hercolubus pero por ahí va por ahí va hay que porque digo desde chico me gustaban todas estas historias aunque no dormía me vomitaba en las noches pero no después de dejar de oírlas y por ejemplo me acuerdo de una plática que me decían de un planeta que se llamaba Skobulot Skobulot pero que eran de este que eran malos y que iban a conquistar la la tierra entonces a lo mejor tiene algo que ver ahí con lo que tú me estás diciendo pero o sea ¿desde cuándo viene? ahorita que me lo estás diciendo me está viniendo el recuerdo ese de cuando yo era cuando yo era chico y atravieso ya bastantes ayeres sí ok bueno ¿algo más Rafa? pues no yo creo que nos faltaría tiempo porque esto nos puede llevar a mucho 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 más tema pero desafortunadamente ya tenemos el tiempo encima pero pues es que haya sido de su agrado y de de su apocamación que les hayamos proporcionado hoy y que pues no sé ustedes pero siempre nos estamos con un buen sabor de boca ¿tú qué piensas? así es Rafa así es todo esto es como un exorcismo para tanto para mí como para ti liberar esos finches demonios que nomás están castre y castre así es y que ahí queda para la posteridad exactamente hasta que se acabe la humanidad ok bueno Rafa yo me despido mi nombre es Fernando Pedrosa y como siempre pues un placer estar aquí gracias Fer un placer también compartir nuevamente contigo estos temas y no olviden sus comentarios sus comentarios son muy importantes síganos en las redes sociales y pues que tengan un excelente día y que sigan disfrutando de los programas hasta pronto hasta luego que vamos a aprender de sus comentarios esto fue todo por el día de hoy y bye chau